Más de una vez Perdí la fe que tú me has devuelto intacta Tanto daño, tantos años, tantos nombres Quemaron mi esperanza Tanto hablar, tanto jurar Y al final caía en la trampa En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón Mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón Mis deseos, miedos, mi amor Más de una vez me refugié En aventuras de noche que acaban al alba Hasta encontrar en el camino contigo Regalo del destino En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón Mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón Mis deseos, miedos, mi amor Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes tu alma mía En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón Mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes toda mi vida Y en un puño guardas el alma mía Y en un puño guardas el alma mía Y en un puño guardas el alma mía